Mienten otra vez Los baby a mí me gustan más Puerto de más La me gusta pa' mí Es un placer en la intimidad Lo nuestro es una guerra en el amor Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu ginta me matí Un baile privado pa' que no sepa nada Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo Mienten otra vez Que te quedo grande en la bichota ¡Suscríbete al canal!